Se nota que nada ha cambiado Ella sigue gozando Me dicen que no tiene amor Pero se ve bailando Se nota que nada ha cambiado Ella sigue gozando Me dicen que no tiene amor Pero se ve bailando Hay rumba, tienes misterio Eres mi refugio para olvidar Y aquel que baila olvidar Hay un embrujo en lo musical Ritmo que rompe cadenas Toda la tristeza popular A BLE, 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 BLE Se nota que nada ha pasado Ella sigue sonriente Hay otro bailando a su lado Es de risa el ambiente Se nota que nada ha pasado Ella sigue sonriente Hay otro bailando a su lado Es de risa el ambiente Hay rumba, tienes la magia Eres mi escape, mi salvación Siempre la gente no siento nada De la tristeza en mi corazón Siento que llena de palama Cuando se baila Sonta un tambor Oye, mira como dice Ya yo me curé ¡Hey! ¡Ay, na' más! ¡Qué lindo! Me cura con rumba Bailando me alevato el corazón Hay gente que al reaccionar No se miran cara a cara Y es que el portal de la fama Oye, no están de acuerdo con mi son Me cura con rumba Bailando me alevato el corazón Rumba que a mí me sirvió Como camino al comienzo Orgullosa de ella estoy Ay, yo la llevo muy adentro Me cura con rumba Bailando me alevato el corazón Mi rumba tiene misterio Un embrujo musical Ritmo que rompe cadenas Y cura la tristeza popular Me cura con rumba Bailando me alevato el corazón Bailando me alevato el corazón Oye, bailando me alevato el corazón Cuando yo siento los tambores Y los rumberos cosas buenas Yo me lleno de emoción Me cura con rumba Bailando me alevato el corazón Bailando me alevato el corazón Me cura un burrumba, bailando me arrebata el corazón Me cura un burrumba, bailando me arrebata el corazón Me cura un burrumba, bailando me arrebata el corazón ¡Ave María está descargado! ¡Rigüe para los aves! ¡Suéltame! ¡Ay, no más! ¡Ay, la llorga, rebate el corazón! ¡Revígalos cuero ahora! ¡Bailando me arrebato el corazón! Que yo me siento, me siento bien sabrosón ¡Bailando me arrebato el corazón! ¡A esta descarga boricua! ¡Bailando me arrebato el corazón! ¡Oye, le han puesto, le han puesto mucho sazón! ¡Bailando me arrebato el corazón! ¡Qué rico! ¡Bailando me arrebato el corazón! 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 ¡Es hora de defender la tradición del antaño! ¡Por eso yo no te engaño! ¡Cuando le aplico mi rica voz! ¡Eh, mira, yo me curo! ¡Oye, tú te curas! ¡Todos nos curamos cuando bailamos el rico son! ¡Bailando me arrebato el corazón! 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 Yo soy un tipo que mira este mundo de frente Miro la vida sin miedo a saber dónde voy Digo que no si no quiero Y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa En gran vacilones a toda la gente a ayudar Escucho la radio que lañe a que mi corazón Mirando la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa si el mundo me llama careta 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 Te mira la vida al revés Estás entregado y no ves Lo bueno que hay en otras cosas Lo bueno, por todo, por nada y por qué Con el antiguo caer Si la vida me ofrece otras cosas Eso quien sabe de todo tiene que aprender La puerta que es ancha de entrada se achica después Y cuando allá adentro se apaga La luz de una calle perdida Es duro empujar las paredes buscando salida Con rumbo a la vida Tal vez te parece una droga lo que yo te digo Hay muchas palabras que suelen ser duras Te huir Soy trajo de venas contigo Me intento ser solo tu amigo Procura ser igual que yo Aunque te llamen careta 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 Para Olvida la droga porque Te estás acabando Te estás acabando y no ve Que la vida te ofrece otras cosas Ponle ya punto porque Te vas a morir sin saber Que tu vida merece otras cosas Drogas De lejos de mi Luis te ve Que empujas a aquella pared Buscando una vida sabrosa Drogas Te mira la vida al revés Que mucho te cuesta después Te metes pa' adentro y no gozas Música 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 Para que tú estás en eso, el cuello no es para soga Tus hijos sufren por eso, muchachos deja la droga Aunque te llamen careta, amigo ponte en la bola Tus hijos sufren por eso, muchachos deja la droga Aunque te llamen careta, amigo ponte en la bola Anda por camino sano, salte por fin de esa ola Hay tan grandes motivos para yo estar aquí Emociones que siento como nunca sentí Y cuando tú me aprietas, noto que se despierta Y explota el deseo con toda su fuerza Y tu beso febril paseándose por mí Y no acabas y empiezas Son así las locuras Que me gusta vivir Tremendas aventuras Que me llenan de ti Y soy yo quien te abraza Y te mima y te agarra Y nunca descansa Al borrar la distancia Importantes motivos Y por tantas razones Yo estoy aquí Aventuras 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 ansiedades que motivan Nuestro loco amor Aventuras 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 Cuando tú me abandonas Aunque sea un minuto La vida cambia tanto Que yo siento nostalgia Yo te quiero conmigo Y ser tu buen amante Y ser tu buen amigo Sin perderte un instante No dejes que recuerde Pasadas amarguras Si yo amo esta aventura Aventuras Aventuras Aventuras, ansiedades que motivan Nuestro loco amor Aventuras 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 Aventuras, ilusiones y el motivo Para este amor vivir Música Aventuras 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 Tengo hoy una eternidad para quererte más Un beso aquí en mis labios que te hará soñar Un atardecer gozando en soledad Pero tú no estás Tengo hoy una vida llena con un corazón Un disco dando vueltas en aquel salón Una casa entera que te extraña amor Pero tú no estás Tú no estás Tengo aquel te amo Pero tú no estás Un beso aquí en mis labios Pero tú no estás Un ramo de ilusiones junto al ventanal Tengo casi todo Tú no estás Tengo aquel motivo Tú no estás Lo bueno y lo prohibido Pero tú no estás Algo aquí escondido Algo aquí escondido que te voy a dar Tengo casi todo Pero tú no estás Pero tú no estás Tengo hoy una vida llena Tengo hoy una vida llena Pero tú no te amo Pero tú no estás Pero tú no estás Un beso aquí en mis labios Pero tú no estás Un ramo de ilusiones junto al ventanal Tengo casi todo Pero tú no te amo Tengo aquí en mis labios Tengo aquí en mis labios Tengo aquí en mis labios Pero tú no estás Lo bueno y lo prohibido Pero tú no estás Algo aquí escondido que te voy a dar Tengo casi todo Pero tú no estás Pero tú no estás ¿De qué me vale tenerlo todo si no estás? Tú no estás ¿De qué me vale tenerlo todo si a mi lado tú no estás? ¿De qué me vale tenerlo todo si no estás? Tú no estás Un motivo, una esperanza Un ramo de flores junto al ventanal ¿De qué me vale tenerlo todo si no estás? Tú no estás Yo quisiera tenerte una eternidad ¡Suscríbete! 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 Si no tengo alegría, tú eres mi felicidad, tú no estás, tengo aquí mi amor, tú no estás, un beso aquí en mis labios, tú no estás, tengo aquí el motivo, tú no estás, tengo casi todo, tú no estás, un ramo de pobres. Yo tengo a ver, te amo. Son tantas las promesas que te hizo, y nada pero nada era cierto. Caíste en sus redes una noche y desde entonces tu príncipe no ha vuelto, y tanto que te cuidaste de mí, porque pensabas que yo era poco para ti. Es tarde, te toca a mí llorar, y tu incompleto amor, ya no lo quiero más. Música Anoche te vi llorando, las lágrimas rodaban por tu cara. Traté de ignorarte, más no pude, y quise saber por qué llorabas. Son tantas las promesas que te hizo, y nada pero nada era cierto. Caíste en sus redes una noche, y desde entonces tu príncipe no ha vuelto. Y tanto que te cuidaste de mí, porque pensabas que yo era poco para ti. Es tarde, te toca a mí llorar, y tu incompleto amor, ya no lo quiero más. Y tanto que te cuidaste de mí, porque pensabas que yo era poco para ti. Es tarde, te toca a mí llorar, y tu incompleto amor, ya no lo quiero más. Cuánto tienes, cuánto vales, ese dicho está de moda. Si un corazón se te va, otro viene y se acomoda. Y tanto que te cuidaste de mí, porque pensabas que yo era poco para ti. Es tarde, te toca a mí llorar, y tu incompleto amor, ya no lo quiero más. Oye, tú eres una de tantas, que buscas lo que no tienes, y en esa búsqueda vana, pierdes al ser que te quiere. Y tanto que te cuidaste de mí, porque pensabas que yo era poco para ti. Es tarde, te toca a mí llorar, y tu incompleto amor, ya no lo quiero más. Esta me sube, me baja, me baja, me sube, me lleva muy lejos a pasear entre las nubes. ¡Gracias! 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 Una mujer en mi vida, abandonada fue, por su indigno proceder, me presionó la perdida. Pero recuerdos no quedan en mi memoria Y acordando bien la historia Como un pasatiempo fue Creyó que iba a volver Y no se pudo Pues mi corazón es puro Y no se juega con él Jugaste conmigo Pero no con mi corazón 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 En una lejana caminha le di a una niña Oye yo le di mi amor Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Y en menos de un año caballero Sufrí un desencaño Que por un poco me mató Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Yo le daba todo lo que quería Y sin embargo la ingrata me traicionó Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Que mujeres como tú Oye la tienen que pagar Y mira como dice Y mira como dice Bacacenta Vamos por el buen ¡Suscríbete! 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 Llorando, pidiendo perdón Por poco te va a dar tremenda actuación Tocante conmigo Pero no con mi corazón Ahora, ahora yo tengo a otra Que me quiere con compasión Tocante conmigo Pero no con mi corazón Va del invierno y se aproxima el otoño Y más contento estoy yo Tocante conmigo Pero no con mi corazón Quisiera verte encendida, prendida de llamar yendo Ve por la calle corriendo mientras te dure la vida Caballero, ábreme paso Que yo vengo preparado Y a todo el que necesite Hoy yo le voy a ayudar Abran paso Con su abuela, ábreme paso mamá Que yo vengo bien caliente Con santa bárbara a mi lado Con su copia y con su espada Para aliviarle de todo mal Abran paso Ahora que ahora, breve paso mamá Mira lo que yo te traigo Yo traigo Yo traigo hierbabuena Mira yo traigo altamisa Yo traigo a mejorana Traigo a manzan guapo Y lópez a la güey Ahora yo vengo arrollando Y por eso, abreme paso mamá Abran paso Abran paso Yo vengo con un poco a cada lado Oye yo vengo bien preparado Abran paso Abran paso Yo traigo la tienda en potencia Cámara Oye la tienda en potencia Cámara Abran paso Abran paso Ay miren que aquí a donde quiera Todo el mundo me hace caso mamá Y mira como dice Y abranme paso Que aquí vengo yo Acelerando Ahora yo vengo arrollando Y por eso, abreme paso mamá Abran paso Abran paso Yo traigo todo lo bueno No traigo todo lo malo Bongo Abran paso Abran paso Abran paso Abran paso Abran paso Cosa buena Oye china ya me caso Abran paso Abran paso Ahora, ahora me voy contento No se olvide ir de hacerme caso A la 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 Vengo brillado, vengo brillado como el tiburro Vengo brillado, vengo brillado como el tiburro Vengo brillado, aguanten el paso cuidado Oye, después te iguales que de lado Si esté yo conmigo pa'o como el tiburro Vengo brillado, vengo brillado como el tiburro Vengo mirado, vengo mirado, vengo mirado como el tiburón, vengo mirado Yo sé que el compás se ha mancao, oye que el bobo también te ha dejado Si este yo confincao, como el tiburón, vengo mirado Vengo mirado, vengo mirado como el tiburón, vengo mirado Aguanten allá mi melao, oye que el lice ya está al lado notado Si este yo confincao, como el tiburón, vengo mirado Vengo mirado, vengo mirado como el tiburón, vengo mirado Ahora, 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 ahora caballero, ahora yo vengo agitado Vengo mirado, vengo mirado como el tiburón, vengo mirado Yo vengo con buena suerte, traigo potencia a mi lado Vengo mirado, vengo mirado como el tiburón, vengo mirado A mi que no, me vengan como estos que no me gustan Yo no te echo algo para el lado Vengo mirado, vengo mirado como el tiburón, vengo mirado Como el tiburón, como el tiburón, 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 tiburón Ahora, ahora yo vengo mirado ¡Ay, nada más! Haceremos como un colorista, porque yo vengo mirado ¡Ay, nada más! Voy a voto, madre ¡Vamos! Mira que bueno, que rico ¡Vamos! ¡Vamos! Vengo mirado, vengo mirado como el tiburón Vengo mirado, vengo mirado como el tiburón Vengo mirado, vengo mirado como el tiburón Pirao, Pirao, Pirao. Pirao. Mi hermano, ¿dónde llevas el son? Mi hermano, ¿dónde llevas el son? El son lo llevo pa'l solar, pues yo sé que a mi gente le va a gustar. Es por allá por el malecón, vengan conmigo a bailar el son. Mi hermano, ¿dónde llevas el son? Mi hermano, ¿dónde llevas el son? Todo el que venga, que traiga ron, que traigan tabla para un fuego, que traigan quinto, trece y bongo, que aquí esta noche se pone bueno. Ven, yo quiero bailar ahora el son. Ay, ven conmigo, mi nena, a bailar el son. Ven, yo quiero bailar ahora el son. Yo vengo de monte adentro con este son rendoso. Ven, yo quiero bailar ahora el son. Ahora, 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 caballero, yo te traigo el son. Ven, yo quiero bailar ahora el son. Para guarachar, para guarachar, para compachar, yo te traigo el son. Ven, yo quiero bailar ahora el son. Voy a con los pies Ahí va, y mira como dice ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ven, yo quiero bailar ahora el sol Ay, ven conmigo, cosa buena, bailar el sol Ven, yo quiero bailar ahora el sol Oye, qué bueno, qué rico, qué reto son Ven, yo quiero bailar ahora el sol Ven ahora que lo canto de corazón Ven, yo quiero bailar ahora el sol Ven conmigo a la esquinita A bailar lo sabroso Y mira como dice Soy yo el que te lo canta ¡Vámonos, múlides! ¡A cosernos! ¡A cosernos! Ahora sí, ahora sí llegó la mía, ahora sí que no la dejó pasar, que no, que no, esta es mi oportunidad. ¿Qué sería de que vive sin ser nada en esta vida? Ay, si nadie le da la mano de manera decisiva, pero la mía llegó, ahora sí llegó la mía, ahora sí que no la dejó pasar, que no, que no, esta es mi oportunidad. A la larga sí llegó, llegó 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 mi oportunidad. A la larga si llego, llego mi oportunidad Hay mucho tiempo yo esperaba y ahora acabé de llegar A la larga si llego, llego mi oportunidad Hay lo mucho que yo sufrí y ahora voy a disfrutar A la larga si llego, llego mi oportunidad Ahora me siento contento y tu va a ver tu vera A la larga si llego, llego mi oportunidad A la larga y a la larga, llego mi oportunidad Oye mira como me ha llegado a la mano A la larga si llego, llego mi oportunidad Hahaha A la larga si llego, llego mi oportunidad 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 Ay yo sufrí amargamente y ahora que risa me da A la larga si llego, llego mi oportunidad Yo me siento tan contento, tengo ganas de bailar A la larga si llego, llego mi oportunidad Oye que dile a aquel que me la dio, no, no la dejaré pasar A la larga si llego, llego mi oportunidad Y mira como ha llegado Dolor Que significa el amor Amor es un otro pensamiento De querer aunque no te quiera Y yo Yo no sé el significado No es porque lo hay estudiado Del amor y del dolor Si el corazón te palpita Despacio es el dolor Si te palpita agitado es el amor Por traicionero Dolor Que significa el dolor Amor Que significa el amor Dolor Que significa el dolor Amor Que significa el amor Ay llora, 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 llora Como yo lloré, cosa buena Nadie debe de llorar Amor Que significa el amor Amor es una cosa divina Que propone el corazón cubero Dolor Que significa el dolor 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 Que pena Que pena Que pena Que pena Y ahora yo siento dolor Amor Que significa el amor Cuando yo oigo la palabra Y amor, cosa buena Ay me trae inspiración Y ahora mira como dice Amor y dolor son dos cosas diferentes Amor Quenea Para Que pena Amor, ¿qué significa amor? Quisiera romperme tu querer cosa buena Cuento amor en mi cantito Amor, ¿qué significa el amor? Cuando queriendo en mi lugar y más debo confesar El amor no lo consigo Dolor, ¿qué significa el dolor? Dolor, 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 dolor Qué pena, ahora yo siento el dolor Amor, ¿qué significa el amor? Amor es un algo sin nombre No tensiona al hombre por una mujer Tú ves Se formó la rumba Se formó la rumba Todo el mundo contento está Y ya vienen los soneros Un veros almonitar Empiezo yo por cantar Una cumbia pa' Colombia El señor sereno Ab Considering el amor Soy un negro pa' cowgirl Sereno, porque me manda a dormir Señor sereno Sereno, sereno Sereno, sereno Yo quiero cantar ahora, yo quiero cantar aquí Señor sereno ¿Por qué me manda a dormir? Porque me manda, me manda, porque me manda a dormir Señor sereno, porque me manda a dormir Sereno, 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 sereno Señor sereno, porque me manda a dormir Oye, mira como dice, vaya señor sereno. Conversa, Frank, conversa, hay que querer, vay, 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 vay. Vey, vay, 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 vay. Vey, vay, 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 vay. Vey, vay, vay, vay. Ay, yo no me voy de aquí. Que yo sereno, porque me manda a dormir. Ay, que yo te tiro por la palangana y te arranco el buen vivir. Que yo sereno, porque me manda a dormir. A voluntad, a voluntad, a voluntad, a voluntad, a partir. Que yo sereno, porque me manda a dormir. A voluntad, 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 a voluntad. Sueño sereno, ¿por qué me manda a dormir? Oye, mira cómo llama, ay, mira qué lindo sí. Sueño sereno, ¿por qué me manda a dormir? Sereno, 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 sereno. Sueño sereno, ¿por qué me manda a dormir? Ya yo tengo 21 y usted no me manda a mí. Usted no me manda a nada. Amigo es el que da la mano, poniendo el corazón en ella. Te dice la verdad que salvabuelo no te duela. Es amigo cuando todo marcha, es amigo cuando está la prueba. Es el mismo cuando está el invierno o la primavera. Si sabes que el peligro ronda, no te deja solo. Se vuelve muralla de amor y se juega todo. Amigo cuando lo abunda, aparecerán un millón. Pero amigos de corazón, ay, mira cómo ya. La amistad es algo especial, que tú debes de cultivar. Si te das con uno en verdad, hallaste un tesoro. Un amigo en tiempo de ser, es como agua clara. Manantial queda de beber, refrigerio al alma. Es amigo cuando todo marcha, es amigo cuando está la prueba. Es el mismo cuando está el invierno o la primavera. Si sabes que el peligro ronda, no te deja solo. Se vuelve muralla de amor y se juega todo. Amigos cuando lo abunda, aparecerán un millón. Pero amigos de corazón, ay, mira cómo ya. La amistad es algo especial, que tú debes de cultivar. Si te das con uno en verdad, hallaste un tesoro. Un amigo en tiempo de ser, es como agua clara. Manantial queda de beber, refrigerio al alma. Refrigerio al alma. Refrigerio al alma. Buen amigo en refigerio al alma. Manantial queda de beber. Amigo, que en las buenas y en las malas. Así es como debe ser. Buen amigo en refigerio al alma. Manantial queda de beber. Es aquel que te brinda cariño, aliento, caramba. Cuando te bebe de ser. Cuando te bebe de ser. Buen amigo en refigerio al alma. Manantial queda de beber. Manantial queda de beber. Amigo en refigerio al alma. Música. Aquel que tenga un amigo que lo valore, que no, 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 no lo dejes perder Amigo es el que te ayuda a llegar a la meta, en vez de retroceder Amigo es aquel que está contigo, que en cualquier momento llora Amigo es aquel que sacia tu sello, y jamás te dejas todas Amigo vale mucho más que el oro, aún mucho más que un diamante Amigo es aquel que entiende su mano, que ayuda a que te levantes Amigo es aquel que está contigo, que en cualquier momento llora Amigo es aquel que está contigo, que en cualquier momento llora Amigo es aquel que está contigo, que en cualquier momento llora Amigo es aquel que está contigo, que en cualquier momento llora Sentado aquí en mi cama yo me puesto a analizar De qué vale la vida si no hay felicidad De qué vale el dinero si solo hay soledad Sé que vale la vida sin tu amor Buscando los placeres que el mundo suele dar Tan llenos de mentiras y llenos de maldad Tratando de enfrentarme a la realidad Y siento como que algo me detiene Yo estoy buscando aquel camino que me lleve a la felicidad Yo ando buscando aquella ruta que conduzca a la eternidad Y a Dios le pido no me abandone en el momento de necesidad Señor, yo necesito de tu amor Música A veces yo me siento con ganas de morir Me siento solo y triste y trato de fingir Yo siento como un algo que arranca mi existir Y corro como un loco a escapar Yo sé que debe haber un mundo más allá Donde hay rosas inmensas, donde exista la paz Un lugar santo y sano y lleno de bondad Y allí está donde yo quiero llegar Yo estoy buscando aquel camino que me lleve a la felicidad Yo ando buscando aquella ruta que conduzca a la eternidad Y a Dios le pido no me abandone en el momento de necesidad Señor, yo necesito de tu amor Para lograr ser feliz Ando buscando el camino Con tu semilla la verdad Con tu consuelo divino Para lograr ser feliz Ando buscando el camino Un lugar donde no exista Y la maldad tiene mi hijo Música Yo te invito aquí mi hermano Pues allá quisiera verte Y así mirar cara a cara Al que un día venció la muerte Música 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 Yo soy como el aguilá Que siempre mira de arriba Veo tu entrada y tu salida Y cruce bien para donde vas Tú eres como el aguilá Que caza al que se descuida Yo conozco tu rutina Amigo me va a engañar Tu manera amenazante Va señalando defectos Pero si aquí el señor me ha puesto Hoy defenderé mi lugar Tú quizás podrás tratar De llevarme hasta el quebranto Y acuesto y cura o despanto Aquí no venga a inventar Yo soy como el aguilá Que siempre mira de arriba Veo tu entrada y tu salida Y cruce bien para donde vas Tú eres como el aguilá Que caza al que se descuida Yo conozco tu rutina Amigo me va a engañar Tú vienes con un disparate Pero ya no te conozco Puedo notar en tu rostro Reflejos de adversidad Yo soy como el aguilá Me renuevo y vuelo alto Y por más que tu desalto No me podrás alcanzar Yo soy como el aguilá Yo soy, yo soy, yo soy Como el aguilá Que siempre mira de arriba Yo sé bien por donde vienes Yo soy tu entrada y tu salida Yo sé bien para donde vas Tú eres como el gavilá Que caza al que se descuida Yo conozco tu rutina A mí no me va a engañar Como el aguilá Yo soy como el aguilá Como el aguilá Yo soy como el aguilá Como el aguilá Yo por defender lo mío Yo soy como el aguilá Hoy dispuesto a dar batallía Como el aguilá No intentes pasar la raya Yo soy como el aguilá O te vas a buscar un lío Como el aguilá Esto no es un desafío Yo soy como el aguilá Es justamente la verdad Como el aguilá No puedo por la crueldad Yo soy como el aguilá A mí se acabó el abuso Como el aguilá Yo soy como el aguilá Por más que trate conmigo No va a joder Por más que trate Por más que trate Por más que trate Por más que trate Conmigo no va a poder Por más que trate Por más que trate Tengo escuro, tengo espada No esperes que yo te ataque Por más que trate Conmigo no va a poder Por más que trate Por más que trate Va a quedar, eliminé y acabado Cuando de mi territorio yo te saque Por más que trate Conmigo no va a poder Por más que trate Por más que trate Tengo ayuda de lo alto Me obligaste a que te opate Si es verdad que me quieres Como dices quererme Si yo enciendo tu hoguera Con fuego de pasión Si en mi lecho aprendiste A darte sin reserva Descubriendo caricias Que él nunca te enseñó Si conmigo sentiste Lo que nunca sentiste Si fuimos uno solo Al hacer el amor Entonces te suplico Decida en este instante Si te quedas conmigo O me dices adiós ¿Por qué te quiero? Porque te quiero mía Únicamente mía Enteramente mía Y de nadie más Este amor dividido Ya no puedo aceptarlo Decídelo ahora mismo En pedazos te vas ¿Por qué te quiero? Porque te quiero mía Enteramente mía Y quiero en cada noche Poderte acariciar Sembrarte de locuras Vestirte con mis besos Que nuestra piel sea una Sin dejarnos de amar ¿Por qué te quiero? Porque te quiero mía Únicamente mía Enteramente mía Sin tener que esperar A una silla escondida A un momento deprisa Y vivir de las obras Que otro suele dejar Porque te quiero mía Únicamente mía Te quiero enteramente mía Y en mis brazos tenerte Por toda una eternidad Porque te quiero mía Únicamente mía De día y de noche Te quiero mía Ay, pero mía Nada más Porque te quiero mía Únicamente mía Después de cada beso Formarte de ternura Ay, sin dejarnos de amar Bueno, chica Tienes que decidirte O te queda O te va Muy buena Porque te quiero mía Únicamente mía Mamá chula Mamá chula con mi fuego De pasión Ay, yo te quiero Ay, yo te quiero Quemar Porque te quiero mía Únicamente mía Yo quiero acariciarte En cada noche Ay, sin dejarnos de amar Ay, sin dejarnos de amar Música Porque te quiero mía Únicamente mía Yo quiero en cada noche Yo quiero en cada noche Cosa buena, nena Ay, poderte acariciar Porque te quiero mía Únicamente mía Que nuestra piel se aúna Sin dejarnos de amar Sin dejarnos de amar Porque te quiero mía Únicamente mía Besarte con locura Sin miedo de pegar Música 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 Escuchen esto que traje Le zumba Que alegra uno Como un zarzamonte Tiene un tumbao Mejor que la rumba Oye, lo puedo jalar Pa' lo monte Música Tiene una cosa Que llama la gente El que les gusta De pronto se asusta El que lo baila Yo sé que le gusta Pues tiene un ritmo Tal como pensado Y caliente Palomonte 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 Palos y guaraya Palomonte Yo lavo mono, mala mono, palomo, yo lavo el congo con manteca, palomo, oh que pa' lo malambo, palomo, oh que pa' lo duro, palomo, eh. Y mira como dice, hay que seré, pari, vencama. Y mira como dice, hay que seré, pari, vencama. Tencheregum a la buena noche por Dios Tencheregum a la buena noche por Dios A quien quiere para y venga más Tencheregum a la buena noche por Dios Después que yo acabé a chapea y a bulti Pongéte pocas cien pa' comer Tencheregum a la buena noche por Dios Oh, Canavanta Tencheregum a la buena noche por Dios Tencheregum a la buena noche por Dios Tencheregum a la buena noche por Dios De brillocha para concha De cobia va a cuaje peguro Tencheregum a la buena noche por Dios A quien quiere, a quien quiere, a quien quiere para y venga más Tencheregum a la buena noche por Dios ¿Quién quiere fumar? Buenas noches, pollo 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 Buenas noches, por Dios, salabandes de la loma y aquí botado estoy yo. Buenas noches, por Dios, salabandes de la loma y aquí botado estoy yo. Buenas noches, por Dios, salabandes de la loma y aquí botado estoy yo. Buenas noches, por Dios, salabandes de la loma y aquí botado estoy yo. Buenas noches, por Dios, salabandes de la loma y aquí botado estoy yo. Buenas noches, por Dios, salabandes de la loma y aquí botado estoy yo. Buenas noches, por Dios, salabandes de la loma y aquí botado estoy yo. Buenas noches, por Dios, salabandes de la loma y aquí botado estoy yo. Se casa la loma y aquí botado estoy yo. Se casa la loma y aquí botado estoy yo. Se casa la loma y aquí botado estoy yo. Buenas noches, por Dios, salabandes de la loma y aquí botado estoy yo. Buenas noches, por Dios, salabandes de la loma y aquí botado estoy yo. Buenas noches, por Dios, salabandes de la loma y aquí botado estoy yo. ¡Ay, nada más! ¡Ay, vos, Venezuela! Mi rumba es buena, señores, se la voy a demostrar Y todo lo que yo quiero es que me la dejen cantar Mi rumba es buena, señores, se la voy a demostrar Y todo lo que yo quiero es que me la dejen cantar Esta rumba es para todo el que la quiera bailar Solo tienes que tener un poco de inspiración Bríndale tu corazón para poder guarachar Este yambo va aquí, este yambo va allá ¡Ay, mira, mamá de mi vida! ¡Ay, qué lindo está el yambo! Este yambo va aquí, este yambo va allá Todo el mundo está bailando, ¿por qué no lo bailas tú? Este yambo va aquí, este yambo va allá Eh, 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 eh Este gambo, aquí, este gambo, allá Ay mira qué bonito, cosa buena, este yambú para allá Este yambú, pa' aquí, este yambú, pa' allá Este yambú, 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 ay mira qué rico lo bailas tú Este yambú, pa' aquí, este yambú, pa' allá AudioJungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Uriah Chancur 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.